Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Vergara y he estado utilizando Kali Linux como sistema operativo principal de una forma continua y de uso diario por 5 meses. Soy un hacker ético, una especie como de freelancer en la ciberseguridad, ya que si tú tienes alguna aplicación móvil, algún sitio web, entre otras cosas, yo me dedico a encontrar vulnerabilidades, explotarlas y realmente hackear tus aplicaciones para llegar a fortalecer la seguridad de tu empresa. Cualquier cosa me puedes contactar a mi correo electrónico. En este video prácticamente te voy a explicar por qué deberías tener Kali Linux como tu sistema operativo principal y por qué no. Para darte una pequeña introducción, para mí Kali Linux es algo muy importante, ha sido muy fundamental en el desarrollo de mi aprendizaje en la ciberseguridad, al igual que el uso avanzado de la terminal de Linux y de Linux en general. Además de todo esto, te voy a dar el por qué voy a dejar de usar Kali Linux como mi sistema operativo principal. Sí, es algo muy triste, realmente yo llevo utilizando Kali Linux todos mis años dentro de la ciberseguridad, que podrían ser alrededor de 7 u 8 años que llevo utilizando. Lo he instalado varias veces como sistema operativo principal, pero no de uso diario como lo he hecho en la actualidad. Sí, aún tengo mi Kali Linux como sistema operativo principal. De hecho, lo tengo como dual boot, pero para mi uso diario yo uso Kali Linux. Y también cabe recalcar que toda esta reflexión va acompañado también de que estuve un año utilizando Parrot OS Security. Ok, esto fue alrededor del año 2019, si no me equivoco. Estuve del 2019 al 2020 utilizando Parrot OS Security seguido como sistema operativo principal. Ahora me lancé con Kali Linux estos 5 meses dentro de este 2024 y te voy a dar todas mis impresiones que conlleva esto. Bueno, este año, estos 5 meses realmente ha sido mucho, mucho aprendizaje de hacking. Si bien saben, yo vengo del lado oscuro de sombrero negro. Pasé a ser un sombrero gris y actualmente me tengo que declarar que estoy como sombrero blanco. Hemos aprendido de muchos errores que hemos cometido y ya somos personas 100% éticas. Claro, el tema no va a esto, así que voy a ir al grano. Este año me he dedicado a ser un jugador de CTF o captura a la bandera. Es algo que nunca había hecho en mi vida dentro de todos estos años dentro de la ciberseguridad. La verdad es que nunca había hecho laboratorios como lo he estado haciendo este año. Nunca me llamó la atención realmente y normalmente mis capturas a la bandera eran en escenarios reales, totalmente ilegales. Algo que no le recomiendo a nadie. Si bien mi aprendizaje viene de ahí, me he dado cuenta que gracias a las plataformas actuales como HackTheVox, TryHackMe, Banhub, entre otras plataformas que te dan acceso a tener diferentes tipos de laboratorios, no es necesario estar probando en escenarios reales. No es necesario hacer maldades para llegar a comprender realmente la ciberseguridad. Cabe destacar que tenemos ahora mismo la Academia de Ciberseguridad Greyhacks.vip, una academia totalmente y 100% fundada por mí, en donde yo realmente les enseño a hackear ciberseguridad, hacking ético y entre otras cosas que he aprendido durante todos estos años. Así que si quieren ir, vayan a suscribirse. Actualmente la membresía está deshabilitada, no tenemos cupos disponibles y es por una mejora con respecto al precio en el que vamos a hacer que sea 100% accesible para todas las personas. Si bien hemos jugado desde los $25 hasta los $120 con respecto a las membresías, esto va a cambiar totalmente y va a estar a un precio que nunca ha estado y va a estar súper barato. Así que si lo estás viendo días después de este video, te recomiendo que vayas a Greyhacks.vip a ver los precios y a ver el contenido de valor que realmente tenemos en la ciberseguridad. Entonces, como les contaba, yo este año he estado 100% CTF y tengo que destacar que Kali Linux es una herramienta excelente, un sistema operativo dedicado a las auditorías y a las pruebas de penetración. Lo cual me ha llevado realmente a estar a otro nivel con respecto a los CTF. Lo estuve probando también con VirtualBox, con máquinas virtuales en general y es demasiado la diferencia que existe entre estar utilizando una máquina virtual con Kali Linux que tenerlo en un dual boot o tenerlo como sistema operativo principal. La experiencia es totalmente diferente y tengo que decir que no me gusta realmente virtualizar Kali Linux para hacer mis pruebas de penetración. O ya en un trabajo más formal donde estoy haciendo hacking ético, la verdad es que una máquina virtual siento que no me sirve, es una mala experiencia. Si ustedes llevan realmente esto a otro nivel, si ustedes realmente quieren aprender ciberseguridad, hacking ético, pentesting, les recomiendo 100% que tengan un dual boot o que tengan el sistema operativo como principal con Kali Linux. Bueno, realmente yo nunca he tenido Linux como sistema operativo principal, así como de raíz en mi disco, sino que siempre he optado por dual boot Windows y Linux. Bueno, sí te enseño a hacer dual boot en mi academia, por si las dudas. Y esto porque sé que hay la posibilidad de que se pueda romper o de que no pueda hacer ciertas cosas dentro de Kali Linux. Y eso es lo que te quiero seguir hablando dentro de este video. Bueno, cabe recalcar que yo realmente nunca he dejado de usar Debian. O sea, bien se sabe que Kali Linux y Parrot Odds Security están derivados de Debian. Son distribuciones derivadas de Debian. Entonces, en teoría yo nunca he probado otro más que estos dos. Es una cosa más que nada de comodidad, no por otra cosa. Y bueno, a base de esto, lo que te quiero explicar es que yo realmente he aprendido mucho, mucho, demasiado de Linux. Sé utilizar muy bien la terminal de Linux gracias a Kali Linux. Tener el sistema operativo principal Kali Linux y de uso diario es algo que te va a traer problemas. Eso quiero que lo sepas. Te va a traer problemas que tienes que saber solucionar. Y esto te va a ir llevando a otro nivel en donde tú vas a entender que necesitas hacer tal cosa dentro de la terminal, dentro del sistema operativo, para llegar a resolver diferentes tipos de problemas. De hecho, son estos mismos problemas los que realmente nos hacen aprender mucho más de ciberseguridad en el uso diario de este sistema operativo. Sin dudas, Kali Linux sí ha sido una muy grata experiencia como sistema operativo principal. Se lo recomiendo a cualquiera. Independiente de que muchas personas no te recomiendan tener este sistema operativo como Kali Linux. Y de hecho, en parte, yo no te recomiendo tenerlo por la misma razón por la que yo voy a migrar a otro Linux. Y es realmente las limitaciones que tenemos en la optimización y rendimiento del sistema operativo como tal, en el uso cotidiano de las cosas en general y tareas multimedia. Por ejemplo, para grabar ahora mismo, yo me tuve que meter dentro de mi Windows. O sea, ahí se fijan, estoy dentro de Windows. No puedo grabar con OBS en Kali. O sea, lo tengo instalado, he grabado todo, pero las configuraciones, las dependencias, los paquetes que hay que tener para realmente que OBS funcione de la forma correcta, con el rendimiento correcto, con la calidad que yo necesito, no la puedo obtener dentro de Kali. Hay que hacer un seguimiento muy grande, estar cosas de todos los días, estar configurando y actualizando para realmente tener lo que en Windows estoy teniendo de una forma predeterminada, solo con iniciar dentro de él. El audio muchas veces se distorsiona. El audio en general, hay un bug gigante con el audio. Cuando tú conectas los audífonos, tienes que saber mutear el audio, volver a poner otro dispositivo de salida, volver a poner los audífonos dentro de las configuraciones de Kali para que realmente te funcione de la forma correcta. Sí, son cosas pequeñas, pero que al día a día es algo que realmente molesta mucho. Los videos, los videojuegos, es algo que es muy incompatible con Kali Linux. No es algo que está hecho para eso. Simplemente está hecho para que tú hagas pruebas de penetración, para que hackees. No es algo que está hecho para que tú lo uses de forma diaria. Y de hecho, lo puedes encontrar también, esto mismo, dentro del mismo Kali.org. En la documentación del propio Kali, te está recomendando de que no instales Kali Linux como sistema operativo principal. O sea, aquí te pregunta si Kali Linux es adecuado para ti. Dice que no es una distribución recomendada si no estás familiarizado con Linux o estás buscando una distribución de escritorio Linux de uso general para desarrollo, diseño web, juegos, etc. De hecho, por aquí te habla de Steam. Y dice, intentar instalar Steam en tu escritorio Kali Linux es un experimento que no terminará bien. O sea, la misma documentación te recomienda que no lo uses de forma diaria. Igual, es una recomendación, ¿ok? Del mismo Kali Linux, que es obviamente muy importante. Pero a mí no me sale de la cabeza que realmente yo sí aprendí mucho sobre Linux. Aprendí mucho sobre ciberseguridad teniendo como sistema operativo principal estos cinco meses en donde me dediqué a hackear muchas cosas y hacer muchas pruebas de penetración y muchos laboratorios. O sea, es un sistema operativo realmente genial en donde también en el uso diario tú te das cuenta de que hay muchas cosas que no sabes y muchos problemas que te encuentras y que tienes que saber resolver. Y eso mismo también te conlleva a un aprendizaje mucho más profundo. O sea, aquí pongamos en una balanza. Realmente estás dispuesto a sacrificar comodidades de tu día a día dentro de lo que haces en tu trabajo, en tu estudio, dentro de un sistema operativo como Windows. O sea, que es muy, muy cómodo. O sea, solo piensen que en Kali no van a tener ni siquiera Word, Excel, nada de eso. Lo van a tener que usar directamente desde el navegador, que no es la misma experiencia, ¿cierto? Si están dispuestos a sacrificar toda esa comodidad por realmente aprender ciberseguridad y hacking ético, te lo recomiendo a full. Si realmente quieres aprender a dominar Linux, te lo recomiendo a full. De hecho, la documentación no te lo recomienda. Dice, si no tienes al menos un nivel básico de competencia en la administración de un sistema, si está buscando una distribución de Linux para usar como herramienta de aprendizaje para familiarizarse con Linux, o si desea una distribución que pueda usar como una instalación de escritorio de propósito general, Kali Linux probablemente no sea lo que está buscando. Pero aquí realmente yo no, obviamente no soy quien para decir nada contra los mismos creadores de Kali, pero yo realmente sin saber nada tuve Kali. De hecho, el primer sistema operativo que yo controlé fue Kali dentro de una máquina virtual y luego me metí con Parrot OS, pero realmente en Kali yo sí aprendí mucho. Luego estuve con Parrot OS y estos cinco meses que he estado con Kali sigo aprendiendo hasta el día de hoy y lo sigo utilizando, aprendo, aprendo, aprendo y aprendo. O sea, no sé, como que no estoy quizás de acuerdo que no es un sistema operativo de aprendizaje. Yo creo que sí, un poco más complejo que otros puede ser, pero no quita que el aprendizaje profundo que puede llegar a sacar de todo esto. Ahora, punto positivo para Kali es que es un sistema operativo donde no necesitas muchos recursos. Yo que tengo un RTX, ¿cierto? Me funciona al igual que no tuviera tarjeta de video. Me está omitiendo mi tarjeta de video y funciona. El rendimiento es el mismo que yo tenía en el Lenovo. El primero que tuve que era un Lenovo ThinkPad T430, si no me equivoco. El rendimiento de Kali en ese PC con el que tengo ahora, que es un OMEN con un RTX Pro, es lo mismo. O sea, se siente de igual forma. Entonces, por ese lado, a mí igual me molesta porque yo siento que no se están usando los recursos como se deberían estar utilizando dentro del sistema operativo de Kali Linux. Ahora, si tienes un hardware menos potente, se te va a hacer muy grato en tu experiencia. Ahora, sí, voy a migrar lamentablemente de sistema operativo principal. No me voy a cambiar a Windows. Voy a probar por primera vez Ubuntu. Por lo que estuve averiguando, es lo más similar con respecto a rendimiento y teniendo mi terminal, ¿cierto? Si quiero, por ejemplo, programar. Programar en Python sí fue muy grato dentro de Kali Linux, pero programar otro tipo de cosas es complejo, es complejo. Y hay muchos paquetes que están como fuera de banda. Faltan muchos repositorios dentro de Kali que no te deja instalar por temas de compatibilidad y prácticamente no tienen ningún software actualizado. Así que sí, me cambio a Ubuntu. Probablemente aún estoy investigando. Y bueno, si quieres saber mis primeras impresiones con respecto a Ubuntu el primer día que lo utilice y luego mi progreso con Ubuntu a ver si realmente funciona a alguien que quiere seguir aprendiendo sobre ciberseguridad como yo, déjamelo en los comentarios y voy a pensar si hacemos este video. Ya que este video que estoy haciendo ahora fue gracias a todos los comentarios que tuve con respecto a que querían saber por qué iba a dejar Kali Linux como sistema operativo principal. Obviamente no te voy a recomendar Ubuntu para nada porque nunca lo he probado y es por eso que necesito probarlo y ver qué sucede. Ahora, mi transición a Ubuntu no significa que voy a dejar de tener Kali. Kali lo voy a seguir teniendo, va a seguir estando en mi arranque principal de mi computadora y lo voy a utilizar cada vez que tenga que hacer trabajos de hacking ético o que vaya a hacer laboratorios. No lo voy a dejar 100% y lo voy a utilizar un montón, la verdad. Pero como sistema operativo principal, cierto, de uso diario, voy a tener Ubuntu u otro sistema que encuentre por ahí. Ahora, como conclusión, si Kali Linux, si bien no es perfecto con respecto a multimedia u otras tareas en general, sí te lo recomiendo si es que tú quieres empezar en la ciberseguridad o si quieres seguir avanzando dentro de la ciberseguridad, te lo recomiendo Fulbro. Por lo menos en mi experiencia, de verdad, que ha sido muy grato Kali Linux. Le tengo un montón de cariño, me da pena decir que ya no tengo sistema operativo principal Kali Linux y sí te lo recomiendo. Y de hecho, los seguidores me han dicho mucho de que sus profesores nunca le recomiendan tener Kali Linux como sistema operativo principal, lo cual lo encuentro horrible que lo digan de esa manera porque Kali Linux, a mí por lo menos, me sirvió mucho, demasiado, tenerlo como sistema operativo principal. Y ha sido un fiasco realmente tenerlo virtualizado. No me gusta, para nada, para nada. Yo aún en Windows tengo mi VirtualBox con Kali Linux, cierto, pero no me gusta, no me gusta. No es lo mismo al momento de hackear. Así que si realmente valoras el aprendizaje y la experiencia que puedes conllevar dentro de la ciberseguridad, instálate un DualBoot con Kali Linux. Y que sea DualBoot, no te lo instales como principal, como de raíz. Independiente de que lo vayas a usar como sistema operativo principal y que no quieras tocar Windows para nada, DualBoot. Porque hay muchas cosas que no vas a poder hacer y que las vas a poder hacer dentro de Windows. Por ejemplo, jugar Valorant. Así que espero que te haya servido este video, que te haya gustado por sobre todas las cosas. Te invito a seguirme a mis redes sociales. Próximamente vamos a tener greycats.vip funcionando. Quizás cuando ya estés viendo esto ya está funcionando y con un precio muy accesible para lo que es la academia. Obviamente vamos a sacar todo lo que tiene que ver con clases en vivo y un montón de cosas. Pero sí vamos a dejar los cursos y todo lo que tiene que ver con aprendizaje. También independiente de que tengamos las suscripciones mensuales. Si tú compras la suscripción mensual, te llevas mi libro digital y ese queda para siempre. ¿Ok? Y también dentro de la academia. Que lo redirige. Si ponen greycats.vip, lo redirige a Hotmark. Ahí está dentro de la academia. Como ven, aquí abajo aparecen las suscripciones. Ya no están porque están deshabilitadas. Pero también tienen el lifetime versión en donde van a poder comprar los cursos y que les quede para siempre. ¿Ok? No se los recomiendo para nada. Full recomendada las suscripciones y sobre todo ahora con el precio accesible que vamos a dejar. Así que eso. Y si tienen cualquier consulta, vayan a Instagram. Y si tienes un negocio, una empresa y quieres realmente probar la vulnerabilidad de tus sistemas, contáctame por mi correo y realmente vamos a saber si tus clientes que están dentro de tu aplicación, si los trabajadores, si tu base de datos realmente está comprometida o no. Que es lo importante mantener la seguridad de nuestras cosas porque muchas veces puede destruir tu negocio al 100%. Hay que prevenir. De eso se trata la ciberseguridad. Comenta, dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Adiós.